SÍNTESIS DEPORTIVA Y SENTÍ LA PASIÓN POR EL DEPORTE Estamos junto a Claudio Sina, entrenador del conjunto de Santa Catarina en primera edición Claudio, un resultado que parecía que era el triunfo y le rompían el invicto a la gente de Oliveros Pero en la jugada final y un jugador distinto como es Chaparro pudo igualar y darle campeonato a la gente de Oliveros Sí, bueno, por eso es el campeón, los campeones juegan hasta lo último Nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo, creo que el nuestro es un equipo que está en formación Y tenemos serias aspiraciones para el torneo que viene Claudio, en cuanto a su equipo, un equipo joven que tiene también jugadores con experiencia como Milton Torrilla Otros jugadores en la defensa, pero la verdad que si siguen jugando de esta forma van a ser malas las victorias Que en este caso los empatos las derrotan Bueno, esa es la idea, nos tomamos el primer torneo como para ir haciendo experiencia Y ir armando el equipo y bueno, ahora creo que estamos en el momento justo como para poder Enfrentar el torneo que viene con serias aspiraciones Esperamos devolverle la vuelta olímpica en cancha de ellos Claudio, coméntenos, ¿qué le parece este campeonato de la primera división? Bueno, fue un campeonato un poco raro porque se cortó un solo equipo arriba Nosotros, hablo por Catalina, no estuvimos finos en algunos partidos donde pudimos haber ganado Tuvimos algunos errores que son propios de los equipos de formación Pero creo que es un nivel bastante competitivo y puede haber sorpresas en el segundo torneo Lo que me sorprendió y no por cómo juega sino que lo incluyan hoy en este día domingo Y en un partido importante es el jugador de sexta edición, Jonathan Ramírez Que cumplió un muy buen papel, ¿no? Sí, es costumbre de este club siempre poner juveniles De hecho, años atrás hemos tenido una primera que era completamente de sexta edición Nosotros miramos mucho hacia abajo, conocemos los chicos y sabemos qué es lo que pueden dar Por eso, sin dudarlo, le damos las oportunidades Y bueno, este Jona es un jugador distinto, pensamos nosotros que es distinto Y bueno, hoy estuvo a la altura de las circunstancias Claudio, para destacar, y lo hablamos con la gente de Oliveros Que la gente de Santa Catarina ha aplaudido en este caso al campeón Y todo se desarrolló con normalidad A veces no sucede, por eso también es digno destacarlo No, por supuesto, Oliveros es un digno campeón Tiene un técnico muy capaz que hace años que conozco Sabemos que esto es un deporte No hay por qué entrar en peleas que no tienen ningún sentido Nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo este torneo Pensamos que el torneo que viene podemos hacer cosas más importantes Y como te digo y te repito, es un digno campeón Y hay que aplaudirlo porque ha ganado con toda justicia Claudio, ¿piensan reforzar el equipo? Podemos hacer dos refuerzos Vamos a reforzar con un arquero De experiencia Y vamos a reforzar con un lateral Pero bueno, seguiremos mirando hacia abajo Porque los chicos de divisiones inferiores Nos han dado muchos frutos En especial hoy también Fabio que marcó el primer gol Y abrió el partido, ¿no? Sí, bueno, pero Fabio ya es una realidad Por eso está... Lo están buscando mucho desde Buenos Aires Creo que lo vamos a disfrutar muy poco Al igual que otros chicos No te olvides que el año pasado se fueron 25 jugadores de esta institución Así que bueno, desgraciadamente no podemos gozar de los jugadores Si te armo un equipo Te digo Pichu Te digo Maxi Morales Te digo Jonathan Gómez Y bueno, tendríamos que tener una primera de alto nivel Pero bueno, ellos... Nuestro trabajo y nuestra alegría Es que ellos puedan desarrollar una carrera profesional Claudio, por último que le mande un saludo A través de esta síntesis deportiva A la gente de Capitán Bermúdez Que se dio cita aquí en esta tarde Para ver el encuentro de primera división Y toda la gente que ama esta actividad tan linda que es el fútbol Sí, sí Nosotros, bueno, somos un club bastante particular Es un club familiar Es donde los sábados y domingos se reúnen la familia No somos mucho Pero sí acompañamos a todos lados Y bueno, la certeza y la tranquilidad de haber hecho las cosas bien Y que, bueno, se vislumbra un futuro bastante prometedor para lo que es primera Y bueno, la verdad, ¿no?